Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en las piscinas Alberto Galindo, que harta historia tiene y a veces se desconoce este bonito escenario que tiene la capital deportiva de Colombia. Estamos en el Campeonato Nacional Interclubes de Apnea, pues un conocedor del tema, además federativo, Walter Roldán. Nos alegra Walter saludarlo y saber de este campeonato aquí en la ciudad de Cali. Gracias Carlos, sobre todo agradecerte porque tú siempre estás en nuestros eventos de las actividades subacuáticas. Bueno, estamos en este campeonato que es clasificatorio, tiene esa relevancia al Mundial de Kuwait y aquí tardará la selección que va a ir a representar. Pues miembro de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas, ya llevamos ahí unos 8 años, arrancamos por este otro periodo y pues la idea es que esta modalidad que la venimos haciendo hace rato, de la cual ha tenido muy buena figuración también a nivel mundial, pues estamos hoy sacando esta selección y vemos que la gente está llegando, mucha motivación, las ligas y los clubes están motivando esta modalidad que posiblemente a ella podamos entrar nosotros a los Juegos Olímpicos. Qué bueno. Al final, ¿cuántos deportistas, cuántos clubes llegaron? Bueno, son 12 clubes, una participación muy buena. Son las 5 ligas y 54 deportistas que vienen a buscar sus marcas y me parece una asistencia muy buena. Y de paso darle la importancia que se merece este escenario, Walter. Claro que sí, tengo que agradecerle igualmente a Ramiro Velasco, quien tiene a cargo como presidente de la Liga, una persona que siempre nos ha colaborado en todos los eventos que hagamos, apoya desde todo momento a nuestra federación, igual a Indervalle, el apoyo es total, a la secretaría. Nosotros tenemos afortunadamente, en la gestión que venimos realizando, el apoyo siempre de los entes deportivos de nuestro territorio. ¿Cuántos llegan a la Selección Colombia? ¿Cuántos deportistas? Pues mira, este es un deporte que tiene una marca, nosotros tenemos unos criterios, unos conceptos y unas marcas que tienen que cumplir. Hasta el momento, pues la emoción es que al final podamos siquiera sacar, pues no puede ser una representación muy grande, pero creo que podríamos sacar siquiera a unos 4 deportistas que nos representen en el Mundial de Kuwait. ¿En qué fecha va a ser? Ese Mundial desde el 7 al 13 de mayo y estamos sacando la parte ahora tan temprano, el único clasificatorio que hay, porque nos quedan los dos meses para ajustar presupuestos, ajustar todo y que los deportistas tengan una preparación previa a los que queden seleccionados al Mundial. ¿Y también sirve como preparación, Walter, los que están aquí para Juegos Nacionales, que ya también están a la vuelta de la esquina? Pues mira, para nosotros fue muy fabuloso, porque como te decía, nosotros podemos entrar a los Juegos Olímpicos por esta modalidad, porque es el interés de la Federación Internacional de las EMAS y también el documento que haya un evento como es Diannea, que se pueda mentir de lo de natación y eso ya se ha probado, porque son pruebas muy llamativas, no van a ser todas, pero si pueden ser dos o tres pruebas, entonces podríamos entrar ahí, esa es la idea. Entonces la verdad, pues, lo importante para nosotros es poder sacar una buena selección y tener una representación en ese Mundial. Y en los Juegos Nacionales participarían los deportistas, porque es que los deportistas de natación con aletas, en su parte de multilateralidad del deporte, ellos hacen la NEA también. Entonces aquí pudimos ver a Juan Duque, pudimos ver a un Mauricio Fernández, buscando clasificar también en una modalidad que no es ajena, porque está dentro de la modalidad de su acuática, pregando a conseguir una marca para asistir en otra modalidad que no es natación con aletas y que lo pueden hacer perfectamente. Y bueno, esas son buenas noticias. Pues Walter, nos alegró saludarlos, a ver de estos eventos tan importantes y ahí vamos a estar, siguiéndole la huella. Y gracias por atender siempre el periodismo de Logros. Carlos, yo sé, yo siempre nos has acompañado en todo donde estemos. Para mí es maravilloso tu reconocimiento que te hicieron y la verdad lo disfrutamos. Y gracias a ti y a Logros TV, te agradezco mucho tu presencia aquí en este escenario. Muy amable, Aguarte Roldán en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.